Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números capítulo 28. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, manda a los israelitas en estos términos. Tendréis cuidado de traer a su tiempo mi ofrenda, mi alimento, manjares míos, abrazados de calmante aroma. Les dirás, este será el manjar abrazado que ofreceréis a Yahvé. Corderos de un año sin defecto, dos al día, como holocausto perpetuo. Uno de los corderos lo ofrecerás en holocausto por la mañana y el otro cordero entre dos luces. Y como oblación, una décima de medida de flor de harina amasada con un cuarto de sextario de aceite virgen. Es el holocausto perpetuo ofrecido antaño en el monte Sinaí, como calmante aroma. Manjar abrazado para Yahvé. Y la libación correspondiente, un cuarto de sextario para cada cordero. La libación de bebida fermentada para Yahvé, la derramarás en el santuario. El segundo cordero lo ofrecerás entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación y libación que el de la mañana. Como manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. El día de sábado, dos corderos de un año, sin tacha, y como oblación dos décimas de flor de harina amasada con aceite y su correspondiente libación. El holocausto del sábado, con su libación, se añadirá los sábados al holocausto perpetuo. Los primeros de mes ofreceréis un holocausto a Yahvé, dos novillos, un carnero, y siete corderos de un año, sin tacha. Como oblación tres décimas de flor de harina amasada con aceite por cada novillo. Dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como oblación por el carnero. Una décima de flor de harina amasada con aceite por cada cordero. Es un holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para Yahvé. Las libaciones correspondientes serán medio sextario de vino por novillo, un tercio de sextario por carnero, y un cuarto de sextario por cordero. Este será el holocausto mensual. Todos los meses del año, uno tras otro. Ofrecerás también a Yahvé, como sacrificio por el pecado, un macho cabrillo con su libación, además del holocausto perpetuo. El mes primero. El día catorce del mes es la Pascua de Yahvé, y el día quince del mismo mes es día de fiesta. Durante siete días comeréis panes ácimos. El día primero habrá reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis como mancara abrazado en holocausto a Yahvé, dos novillos, un carnero, siete corderos de un año, sin tacha. La oblación correspondiente de flor de harina amasada con aceite, será de tres décimas por novillo. Dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos, y un macho cabrillo, como sacrificio por el pecado, para expiar por vosotros. Esto, además del holocausto de la mañana, que ofreceréis como holocausto perpetuo, así haréis los siete días. Es un alimento, un mancara abrazado de calmante aroma para Yahvé. Se ofrece, además del holocausto perpetuo y de su libación, el día séptimo, tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. El día de las primicias, cuando ofrezcáis a Yahvé, oblación de frutos nuevos, en vuestra fiesta de las semanas, tendréis reunión sagrada. No haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis en holocausto, como calmante aroma para Yahvé, dos novillos, un carnero, y siete corderos de un año. La oblación correspondiente será de flor de harina amasada con aceite. Tres décimas por novillo, dos décimas por el carnero, y una décima por cada uno de los siete corderos, y un macho cabrillo como sacrificio por el pecado. Para hacer expiación por vosotros, haréis esto, además del holocausto perpetuo, con su oblación y sus libaciones. Oración Bendito sea, Señor Dios nuestro. Grande es tu amor para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza cada día para seguir a la escucha de tu palabra. Y especialmente para pedir, para que por tu amor y tu misericordia, perdone nuestros pecados, y nos des la valentía de anunciar tu palabra a nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia, San Silvestre, Marinas, Venezuela. Agradeciendo a Dios por la vida, agradeciendo a Dios por todo su amor, por toda su misericordia que nos concede día tras día. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes que está en la escucha de la palabra de Dios. Agradezco a Dios toda su bondad, toda su misericordia que nos sigue dando día tras día. Y sobre todo que nos llama también a nosotros a poder ver cada uno de nuestros defectos, cada uno de nuestros pecados, para pedir perdón a Dios y tratar de comenzar un nuevo día en su santa presencia. Este capítulo 28 del libro de los números nos va a colocar ya nuevamente las presicciones sobre los sacrificios. Vamos a escuchar como Dios habla a Moisés y le dice, Manda a los israelitas en estos términos, tendréis cuidado de traer a su tiempo mi ofrenda, mi alimento, manjares míos, abrazados de calmante aroma. Y el versículo 3 nos dice, les dirás, este será el manjar abrazado que ofreceréis a Yahvé. Es decir, vuelven a aparecer nuevamente lo que es las disposiciones que ya habíamos escuchado en el libro del Levítico capítulo 23, que se reanudan en este capítulo 28 del libro de los números y el capítulo 29 del libro de los números. Por eso hace ya nuevamente referencia al libro del Levítico que ya juntos hemos leído y hemos escuchado de Levítico capítulo 23, donde también nos presentaba en una sistematización de las disposiciones que Dios había dado también al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera cumplir cabalmente lo que Yahvé le presentaba. Por eso, el capítulo 23 del libro del Levítico dice, Versículo 1 Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los israelitas y diles, solemnidades de Yahvé que convocaréis como asamblea santas, estas son mis solemnidades. Y empieza a hablar del sábado, de la pascua, de los ácimos, de la fiesta, de las semanas. Y es lo que presenta también este capítulo 28 del libro de los números. Vuelve Dios nuevamente a recalcar al pueblo lo que tienen que hacer, lo que tienen que cumplir para también el momento de entrar a la tierra prometida. No se les vaya a olvidar estos mandatos de parte de Dios, que nos lleva a nosotros a entender también que nosotros, al acercarnos a Dios, no tenemos que olvidarnos también de ayudar a nuestros hermanos. Porque nos acerquemos a Dios, no vamos a obtener de manera definitiva nuestra salvación, no, sino que tenemos que trabajarla. Dice Jesús, el reino de los cielos es para aquellos que se esfuerzan en conquistarlo. Y es decir, tenemos que conquistar. Ya estamos cerca de Dios, ahora vamos a conquistar el reino de los cielos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No olvidándonos de los preceptos de Dios, no olvidándonos de los mandamientos de Dios, no olvidándonos de lo que Dios nos prescribe para que podamos seguir su camino. No es porque estoy cerca de Dios, me olvido de los preceptos de Dios. No, sino que es donde más yo tengo que llevar a cabalidad los preceptos de Dios. Por eso se le da la disposición Dios, otra vez a Moisés, le vuelve a hablar acerca de las precisiones sobre los sacrificios, como ya lo había hecho en Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante, donde nos habla acerca de los sacrificios cotidianos que el pueblo tiene que realizar. Y es que les habla de los sacrificios. Le habla también del día sábado que celebraba el pueblo judío. El día sábado vas a ofrecer tantos animales, la población va a ser así, y sobre todo se hará un decreto perpetuo, pero era para el pueblo judío, para el pueblo de ese momento. Por eso ellos tenían el sábado como el día en que se lo entregaban por completo a Yahvé. Nosotros, los cristianos católicos, sabemos muy bien que tenemos es el día domingo, porque el día domingo es el día en que Cristo resucita de entre los muertos. primer día de la semana, donde también agradecemos a Dios todo lo que nos da a través de la Santa Eucaristía, que algunos pueden vivir en el templo, porque se han abierto algunas iglesias en algunos países, y lo pueden vivir a través de manera virtual en las redes sociales, que se permite también, y la persona se dispone para el sacrificio de la Eucaristía. Por eso, están también lo que ha de ofrecerse a Yahvé, pero que no se ha de olvidar, que no se ha de dejar a un lado, que no se ha de dejar pasar por el pueblo, sino que al entrar a la tierra prometida, tienen que empezar a cumplir a cabalidad cada una de las normas y preceptos de parte de Dios, como lo han venido haciendo, que no se olvide. ¿Por qué? Porque si el pueblo entraba y no se volvía a recalcar otra vez las normas, preceptos y sacrificios para Dios, pues el pueblo se iba a olvidar de ello. No, sino que tenía que recalcarlo nuevamente. Así como el papá le recalca a su hijo cómo debe comportarse, cuáles son las normas con que debe hablar y cómo debe escuchar, cuáles son las normas para comer, cuáles son los deberes que el hijo debe cumplir en la casa y las normas que ha de cumplir. Por eso, el papá forma también parte importante junto a la mamá en recalcar, recalcar, recordar, manifestar a su familia cuáles son los deberes y derechos a cumplir como miembro de una familia. Y es lo mismo que Dios hace con el pueblo de Israel. Cuando le va a hablar a Moisés y le dice, le vas a decir al pueblo, le vas a volver nuevamente a decir cuáles son las disposiciones que tienen que tener para que cuando entren a la tierra prometida no se les vaya a olvidar. Y es que también hace referencia en el versículo 16 a lo siguiente. El mes primero, el día 14 del mes, es la Pascua de Yahvé. Es decir, no tienen que olvidarse tampoco de la Pascua, de ese momento importante del paso de Dios por el pueblo de Egipto y que Israel no sufrió la plaga y la calamidad esa noche, ese día, en el paso del Señor. Vas a comer, te vas a vestir así, vas a hacerlo así y lo vas a hacer de una manera rápida y con la sangre vas a untar las jambas de las puertas. Como ya hemos leído en los libros anteriores de el Génesis, el Éxodo, el Levítico y estamos ahora con el número. Por eso en el libro del Éxodo encontramos esa parte de la Pascua y Dios, Yahvé, se lo hace otra vez, rememorar al pueblo de Israel. Y le dice, no se van a olvidar de la Pascua, sino que la van a celebrar el mes primero, el día 14 del mes, es la Pascua de Yahvé. Es el paso del Señor y lo ha de celebrar de esta manera. Y le da nuevamente como lo tienen que volver a realizar para que no se les olvide. Y el día 15 del mismo mes es día de fiesta. Durante 7 días comeréis panes ácimos. El día 1º habrá reunión y les vuelve nuevamente a decir cómo se tienen que reunir. Se los vuelve a remover, otra vez, a realzar, rememorar nuevamente cómo el pueblo tiene que realizarlo para que no se les vaya a olvidar. Nos habla también acerca de la fiesta de las semanas, el día de las primicias. Cuando ofrezcáis a Yahvé, oblación de frutos nuevos, en vuestra fiesta de la semana tendréis reunión sagrada. Es decir, vuelve nuevamente a decirle, no se tienen que olvidar de las primicias. Esa primicia de lo que Dios te ha dado, lo primero es para Dios. Sembraste plátano, lo primero, lo mejor, para Dios. Sembraste yuca, cosechaste la fresa, cosechaste los duraznos, cosechaste todo lo que sembraste. Lo mejor es para Dios. Lo primero es para Dios. Ganaste algo, lo primero es para Dios. Te dieron el sueldo de tu trabajo en tu disposición. Las primicias para Dios en agradecimiento a Dios por permitir que te vaya bien en tu trabajo. Pero eso sale de lo profundo del corazón. Y es lo que Dios le quiere hacer ver al pueblo de Israel para que no se olviden de Dios. No se olviden al entrar a la tierra prometida, de los preceptos, deberes que deben también tener en cuenta en el seguimiento y agradecimiento a Dios. ánimo, no tengas miedo, que Dios te bendiga y gracias también por estar a la escucha de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.